Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Y el día de hoy les traigo otro video sobre contenido, contenido patrimonial, especialmente para el hábito patrimonial de saber ganar. Pues la idea es cada vez obtener más fuentes de ingresos. Entonces les voy a compartir un síntesis de los tres contenidos más interesantes que encontré en la semana. Bueno, comparto mi pantalla. Muy bien. Fueron tres. Uno es de un, es un canal muy popular que es Omar Educación Financiera. Y bueno, en este video Omar nos habla sobre un triángulo de la riqueza, una figura que él crea. De hecho, hay dos analogías muy interesantes sobre cómo, cómo llevar tus finanzas personales. Una de ellas es esta, la de Omar, con este triángulo de la riqueza. Y bueno, nos dice que este triángulo se va a componer de nuestros ingresos, luego de las inversiones y finalmente de los impuestos. En ese orden en específico, ya que si uno tiene ingresos, para poder tener unas finanzas personales sanas, debe de buscar incrementar en la mayor medida de lo posible esos ingresos. Es decir, cada vez ingresar más dinero para posteriormente destinar un porcentaje a invertirlo. Y pues finalmente debes de pagar impuestos tanto de tus ingresos como de tus inversiones. Y si lo sabes llevar, puedes reducir los impuestos al mínimo e incluso obtener beneficios de esos pagos de impuestos. De hecho, normalmente la gente que más paga impuestos es la gente que no lo sabe usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, eso es otro tema, pero, por ejemplo, las empresas siempre acreditan el IVA que pagan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto al consumo, es decir, lo paga el consumidor final. Y es un ejemplo. Aquí lo más interesante que encontré en este video es el que Omar maneja la figura de un fondo de oportunidad. Y es que tiene el 30% de su patrimonio está líquido, es decir, está en efectivo. No tal cual en efectivo físico, sino que puede estar en una cuenta de ahorro disponible en ese momento para poder transferirlo a cualquier lugar y hacer una compra. ¿Sí? Y eso sobre todo lo hace para que cuando encuentra, por ejemplo, ahorita que acaba de bajar la bolsa en la semana, es decir, se puso en descuento. ¿Sí? Entonces, si tienes un patrimonio, un 30% de tu patrimonio líquido, pues puedes comprar esas ofertas de títulos de ETFs o acciones en descuento. Y bueno, aquí él te hace una recomendación también, que es imprime la figura de ese triángulo y pégala en tu pared para que siempre tengas en presente que tienes que aumentar los ingresos para poder aumentar tus inversiones y finalmente conocer tus impuestos para reducirlos al mínimo posible. Luego vi este video de Eduardo Rosas, ¿sí? que es igual un youtuber muy famoso, pero este video es muy interesante porque rompe algunos paradigmas que yo ya les había informado en este canal, que cuando hay bajadas o caídas en la bolsa es común, es frecuente y no hay por qué asustarse, sino al contrario, alegrarse, para que en ese momento puedas comprar más títulos de lo que sea que inviertas. Si, por ejemplo, esta semana hubo un pequeño bajón en el precio de VO y podría haber aprovechado para comprarlo, solo que no lo hice por otros temas, ¿no? Y bueno, lo más interesante que aquí es que las bajadas en la bolsa son normales y frecuentes, hay caídas y lo que le llaman correcciones cada año, correcciones cuando el precio de una acción, un título, se infla, se infla, se infla, se infla solamente por la demanda, ¿sí? Pero no hay nada que sustente ese precio, entonces eventualmente va a haber una corrección y ese precio se va a normalizar y a ajustar a la realidad, ¿sí? Estas caídas suelen durar menos de dos meses, es decir, pueden prolongarse dos meses, ¿sí? Si tú ves números rojos en tus inversiones por menos de dos meses, sí, quiere decir que es normal y la bolsa siempre va a tender a subir. De hecho, en el 2008 hubo pérdidas de hasta un 20%, sin embargo, en el índice SP500, sin embargo, después la bolsa subió en un solo año hasta un 60%, es decir, siempre que la bolsa baja va a haber un rebote incluso mayor. Y también aquí muy interesante que el, que es, también se los he comentado en otros videos de cuando normalmente bajan los precios de UVO, pueden subir los precios de los bonos y certificados de tesorería de los Estados Unidos. Entonces, el 80% que debes mantener en UVO disminuye con esa caída, pero sube el VGCH, ¿sí? Y puedes entonces hacer un balanceo. Y esa es la importancia de mantener la estrategia, el sistema y la diversificación. Y, bueno, aquí también nos comenta él que del 2000 al 2012 el SP500 no creció, ¿sí? Hubo dos eventos muy específicos, que fueron el atentado de las Torres Gemelas y la crisis del .com, lo que hizo que durante ese periodo el índice no creciera. Y, bueno, también nos recomienda algo que ya también les he dicho en otros videos, dos, aléjense de las noticias. En las cadenas de televisión, noticias, otras noticias, si te enfocas, la mayoría van a ser malas noticias. ¿Por qué? Porque son las que atraen más personas a más ojos, que es lo que necesitan ellos para poder vender. ¿Sí? Entonces, siempre que vemos un noticiero, pareciera que después de que termina, la idea es que el mundo se va a acabar, pero realmente no es así. El mundo está en constante mejora y por eso los mercados cada vez siempre están en constante crecimiento. Y, finalmente, está esta acción, este video, perdón, del canal de Mi Primer Millón, donde te explica 10 fuentes de ingreso pasivas. Muchas de ellas ya se las había comentado en el canal. Sin embargo, hay contenido muy interesante sobre bienes raíces, ¿sí? En particular del crowdfunding nos muestra ahí cómo él invierte en fibras y en crowdfunding inmobiliario, que es, por ejemplo, 100 ladrillos. Hay otros también. Y está interesante que nos divide los ingresos pasivos en inversiones y en economía del creador. De hecho, esto me pareció súper interesante como nuevos tipos de fuentes de ingreso. Una es el marketing de afiliados, que yo no comprendía bien qué era, cuál es su concepto. Y, pues, es cuando tú contactas empresas, eso es proactivamente, para que te den un link que en tu contenido recomendar ese link o ese producto, te llevas una comisión pequeña, pero que si se escala correctamente puede ser una buena fuente de ingresos pasiva. Finalmente, los canales de YouTube también son fuentes de ingreso. En particular, yo todavía no alcanzo los 1,000 suscritos, espero alcanzarlos pronto. Y voy a monitorear cuántas son mis 4,000, monitorear mis horas de visualización, ya que cuando tú tienes 1,000 suscritos y 4,000 horas de visualización en tu contenido, YouTube te puede empezar a pagar. Y también es un ingreso que escala con mucha facilidad, ya que los videos se siguen reproduciendo con el tiempo. Los cursos online también, si tú eres experto en algo o sabes hacer algo que mucha gente no lo sabe hacer, hacer un curso online también nos dice que incluso puedes alcanzar ganancias millonarias teniendo tu curso online y que sea de valor para los usuarios de muchas plataformas como Udemy o Teachable, entre otras. Publicar un libro, pues eso es algo obvio. También te informa cómo el crear un blog o un newsletter con suscripción también puede ser una fuente de ingresos interesantes si sabes de lo que hablas en un newsletter o un blog. Las máquinas vending, ya se los había comentado en otro video. Y finalmente, es una empresa también es una fuente de ingresos pasiva siempre y cuando delegues el 90% de las operaciones en alguien más, en un CEO de confianza, un CEO de confianza. Y bueno, espero que esta información les haya servido de utilidad para que ustedes puedan también ver esos videos. Les dejo los links en la descripción de este video. Y bueno, cualquier duda, estoy a la orden. Hasta luego.